La palabra eficaz hace referencia a una persona que produce un efecto esperado y tiene la capacidad de desenvolverse en situaciones difíciles sin ayuda de personas externas y consigue realizar sus funciones de una manera muy productiva. Una persona o una cosa es eficaz cuando se logra un objetivo, por ejemplo, un medicamento que te receten si logra mejorarte es un medicamento eficaz. En un ambiente laboral, un empleado eficaz es aquel al que se le designa una responsabilidad y éste la cumple siguiendo el lineamiento establecido en el manual de normas o contrato que se firmó cuando se acordó la relación de trabajo. Eficaz es un adjetivo que califica a algo o a alguien como capaz, productivo, válido y seguro para realizar una determinada función de forma independiente y sin ayuda de terceros. Una persona efectiva es aquella que actúa eficazmente en sus acciones, es decir, cumple todas las metas y objetivos planificados con calidad y éxito. Se denomina eficaz a la cualidad que tiene una determinada acción de alcanzar una meta que se había propuesto por parte de alguien. Algunos de los principales sinónimos de eficaz son competente, rentable, útil, válido, capaz y productivo. Si te gustó este video compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal, estaremos subiendo mucho contenido que te puede interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.